Europa Assistance es la compañía líder y creadora del concepto de asistencia al viajero. Creemos que juntamente con nuestros representantes vamos a poder hacer un desarrollo fuerte en toda la región y con la sinergia de ambos vamos a poder lograr ese liderazgo que es lo que nosotros pretendemos para los próximos 5 años. Somos la única empresa de asistencia al viajero en Argentina que cubre hasta 85 años. Tenemos 3 productos, un producto premium, un producto oro que es el que le gusta vender a la agencia de viajes y un producto plata para el que no puede acceder ni al oro ni al platín. Por otro lado tenemos productos para contingentes grupales y productos de larga estadía para estudiantes o para personas que se radican en el exterior. Asistencia al viaje no puede faltar debido a que hoy por hoy la gente quiere salir tranquila, quiere viajar tranquilo y dejar a su gente aquí, a su familia tranquila que va a viajar, que va a llegar a destino, que va a disfrutar y que va a volver tranquilo con su valija en mano y disfrutando de una temporada alta que se avicina con muy buenas tarifas y aparte con la idea de que la gente justamente disfrute su viaje. Esperemos que Europa también empiece a ser más requerida y aprovechando las promociones que hace Europa Sisters. Para comprar un crucero lo compras un año antes. En ese tiempo te puede pasar algo, tú estás cubierta. Que vaya de vacaciones y disfrute. Si pasa un imprevisto, tengan quien confiar. Si la asistencia de viaje no se puede salir del país. Y a mí me encanta la onda Caribe. Muchoso. Y este verano me han consultado ya mucho para Brasil y todo lo que es Caribe. Aprovechar el calorcito. Sí, totalmente. Caribe sobre todo. Tratamos de vender lo que es cruceros y pum para arriba. Esperemos que salga todo bien. Un destino muy bueno va a ser Caribe. Mar Turquesa, Arena Blanca, Crujiente, Palmeras. Voy ya. Hay que irse ya mismo.